El presidente Enrique Peña Nieto anunció en la residencia oficial de Los Pinos dos iniciativas de ley para combatir la desaparición forzada de personas y la tortura. Al hacer entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 a la hermana Consuelo Morales Elizondo, quien trabaja con familiares de personas desaparecidas, el primer mandatario reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Hoy quiero aquí ante ustedes ratificar mi compromiso que es invariable, que es indeclinable con la dignidad humana y con el fortalecimiento permanente de las capacidades institucionales en favor de la defensa de los derechos fundamentales. Dijo que envió al Congreso de la Unión dos iniciativas de ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas, la tortura y otros tratos crueles o degradantes, a fin de erradicar estas prácticas en el país. De ser aprobadas por primera vez se definirán a nivel nacional con claridad y precisión las competencias y las formas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y ello será clave para combatir con eficacia y contundencia estas inaceptables violaciones a los derechos fundamentales. Igualmente serán considerados como delitos permanentes por lo que jamás prescribirán y se perseguirán de oficio. Señaló que la ley para prevenir y sancionar la desaparición de personas establece cuatro instrumentos para una nueva política pública enfocada a este fin. La ley plantea la creación de cuatro instrumentos básicos. Primero el Sistema Nacional de Búsqueda que asegure la inmediata movilización de las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y personal especializado ante un reporte de desaparición. El segundo elemento es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El tercer instrumento es el Registro Nacional Forense que utilizará los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología para facilitar la localización e identificación de personas desaparecidas. El cuarto instrumento se refiere al Consejo Nacional Ciudadano integrado por defensores de derechos humanos, especialistas y familiares de las víctimas. En tanto, la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura establece la creación de unidades especializadas de investigación a nivel federal y estatal, así como un mecanismo nacional de prevención en el que participa en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos locales de defensa de los derechos fundamentales. La propuesta de Ley General contra la Tortura tiene un objetivo muy claro, erradicar esta práctica. En el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto reconoció el trabajo de la sociedad civil para construir un México en el que se respeta la dignidad de las personas y llamó a no partir de la desconfianza, sino de una mayor apertura y un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad. En el gobierno de la República creemos firmemente que combatir frontalmente la desaparición forzada y la tortura es una condición básica para lograr la plena vigencia del Estado de Derecho en nuestro país. Con información de Gabriel Vaquero, Notimex.